Hoy mi mente estalló, otra inmadurez, creer en tu ilusión Todo vuelve, pienso yo, si ríes al final, ríes mejor Tú ya me conoces, qué es lo que me importa, todo lo que haces es mejor no hablar Yo solo percibo, todo es asistido, trae por supuesto, no digas más Estoy alta de ti, no puedo resistir, todo es un invento, mejor déjalo a ti Estoy alta de ti, no me busques ya no, no olvides de avisarte que estoy alta Estoy, estoy alta de ti